¿Qué es el Infonavit? El Infonavit es el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y fue creado en el año de 1972. Esto para hacer realidad la obligación constitucional que tienen las empresas de proveer de vivienda a sus trabajadores. Los recursos que usa el Infonavit para otorgar créditos no provienen del gobierno federal, sino de las aportaciones que los patrones hacen al Instituto por cuenta de sus trabajadores y a su vez de la recuperación de los créditos que el Instituto ha otorgado a otros empleados. Las aportaciones patronales se depositan en cuentas individuales, en donde se va acumulando el ahorro que tiene cada trabajador en el Infonavit. El dinero de todas las cuentas del país es de los empleados y en conjunto se llama Fondo Nacional de la Vivienda. El Infonavit tiene dos funciones principales. La primera es administrar el dinero que cada trabajador recibe de su patrón como prestación social de vivienda y equivale al 5% de su salario base de cotización. El Infonavit le paga rendimientos a ese dinero de los trabajadores. Número dos, otorgar créditos a los trabajadores que quieran comprar, construir, ampliar o remodelar una vivienda o también pagar un crédito hipotecario de alguna otra institución financiera. Ahora que conoces un poco más sobre el Instituto, te invitamos a seguir viendo nuestros videos o si requieres asesoría personalizada, comunícate a las vías telefónicas y visita nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.